Julián Domínguez, no nos trate de tontos, no nos trate de tontos. Los políticos parece que no aprendieran más. Salió a decir todas esas cosas lindas que el campo le gustaría escuchar o que él cree que el campo le gustaría escuchar. Sin embargo, las exportaciones siguen cortadas, sin embargo, siguen rompiendo sí los bolsas en los campos. Julián Domínguez, no nos trate de tontos. Sinceramente, ¿hasta cuándo los políticos van a hacer eso? Dicen una cosa y hacen otra. Hablan de que quieren reemplazar los combustibles fósiles y su principal líder está arreglando con las petroleras que se bajen cada vez más la participación de todo lo que tiene que ver con el bioetanol y el biodiesel. Vamos a seguir de cerca las importantes declaraciones del nuevo ministro que quiere hacerse amigo de todos.